El gremio de mototaxistas de Valledupar asegura que la administración municipal no les ha cumplido con el sistema de reconversión laboral. Últimamente hemos tenido algunas reuniones con personas delegadas por parte del alcalde municipal en donde se nos han hecho compromisos para mitigar un poco el impacto del mototaxismo en Valledupar. Le dimos una lista de 300 personas que ejercen el mototaxismo para que los vincularan al nuevo sistema de transporte masivo en Valledupar. Nosotros como líderes de esas personas que los representamos, ayer se dieron cuenta que va a entrar en vigencia operación el sistema de transporte. Nos han dicho que no los han llamado a ninguna de las personas que le dimos, no los han llamado para decirle que van a empezar algún proceso en la formación laboral para conductores, que fue lo que nos prometieron. Para nosotros este decreto, cuando escuchamos al señor secretario Manuel Palacio que se pronunció, nos hizo recordar al decreto 0009396 del 29 de diciembre del 2014. Este decreto se implementó cuando el doctor Freddy Zocarrás y dejó a medida que se iba aplicando, dejó un descontento y también desmanes y alteración en el orden público. Aumento de la delincuencia, terminando el alcalde, por fin el señor Freddy Zocarrás reconociendo que tenía que acudir a la reconversión laboral, incluyendo 1.200 motociclistas. Nosotros hoy le pedimos a la administración cumplir con lo prometido cuando fue candidato y que se recuerde que nosotros lo llevamos a la alcaldía y está ahí, fue por nosotros con unos compromisos que cuando entrara el sistema estratégico de transporte ya iba a estar reducida la cantidad de mototaxistas. Todo lo contrario, ha incrementado porque hasta venezolanos hoy se encuentran ejerciendo esa actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!